Ya es oficial, Nicolás Maduro se presenta a las elecciones para ser reelegido el próximo 22 de abril como presidente de Venezuela y lo ha anunciado bailando reggaetón a su manera junto a su mujer y frente a cientos de seguidores. Lo ha hecho durante un mitin después de presentar su candidatura en la Junta Nacional Electoral en Caracas. Todo parece indicar que ganará los comicios ya que sus mayores rivales no se presentarán. Tan solo se encontrará frente a él por el momento el exgobernador Henry Falcón.